¡Gracias! Para que crezca y crezca con el ambiente de sanidad, de bienestar y de enfocar en el crecimiento, no tan solo para nosotros, pero también para nuestra situación. Hola, profesor. Gracias. Un privilegio estar aquí con ustedes y radio escuchantes y, por supuesto, televidentes. Para mí es un gran honor y privilegio poder servir la comunidad de la ciudad de Miami. Para mí, el hecho de convocar a estas reuniones de pastores, de iglesias, de sinagogas, conjunto con un mensaje de no solamente celebrar la oración, que es muy importante, tener la conexión con Dios, pero también con tu explicación en el servicio, el hecho de convertir la oración, la santidad en acción. Y aquí en Miami necesitamos mucha ayuda. Hay muchos residentes que necesitan ayuda de todo tipo. Tenemos residentes afortunadamente que son muy pobres, tenemos residentes que necesitan trabajo, residentes que necesitan que lo entrenen para ocupar trabajos. Y también en algunas ocasiones se necesitan que lo quiten. Tenemos personas mayores que no tienen familia, que no tienen nadie que lo llama, o niños que no tienen un padre o una madre y necesitan mentores. Así que para mí como alcalde, mi llamado a la comunidad cristiana es que siguen los pasos de Cristo. Que recuerden que Cristo no solamente era un ejemplo de santidad, pero era una persona que era producto de actos, producto de servicio. Inclusive vimos hace unas semanas que dio el ejemplo en el Evangelio, que lavando los pies, y del servicio, de lavar y de servir. Y la responsabilidad de unir no es ejercer poder, es servir. Así que para mí es un gran honor estar aquí con ustedes, convocando este mensaje para un futuro mejor para todos los hombres. Gracias, gracias a los que nos hicimos en tu casa y en el barrio, cuando quiera visitarnos, para que nos damos un mensaje, un comunicado, que nosotros le podamos servir. Gracias. Muchísimas gracias. Dios nos siga de visita. Igual a ustedes. Gracias. Gracias.